Sé que sufriré, pero mi orgullo está así Ya te voy a pedir, quizás tú seas feliz Si tú me olvidas de ti, ya me olvidaré Ya te voy a pedir, quizás tú seas feliz Si tú me olvidas de ti, ya me olvidaré de ti Ya me olvidaré de ti Ya me olvidaré de ti Me quiero morir, me quiero morir Por favor, te lo dejamos tomándole a esta mano No hay que estar en los cantantes, por favor ¿Cómo que lo estamos? Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Y a tu amor, en vos, en el de hierro Que me amorezca, hoy que te quieras, quieres mirarte Quieres decir, que me amorezca, hoy que te quieras, quieres mirarte ¡En el fondo! Si el viernes no me decía, que me querías Si el viernes no me decía, que me amorezca Y hoy, y hoy, y hoy Si el viernes no me decía, que me querías Y que me amorezca, hoy que te quieras, quieres mirarte Y hoy, y hoy, y hoy Que te quise mirarte, que te querías mirarte Que te quiero mirarte, que te quise mirarte Con mi amor, guayasino Y la cosa, o mi hermana La que me dañe Quiero morir, quiero morir, quiero morir en todos Quien te crees, que me amorezca, hoy ni siquiera, quiero guiarle Quien te frees, que me amorezca, hoy ni siquiera, quiero guiarle Que el hielo no parecía, que el mar quería, que el hielo no parecía, que el hielo no parecía.